Y es que te quiero escapar. ¿Sabes lo que pasó? Todo cambió. Te escolía un año en el episodio. El segundo y el tercero son episodios en los que el contexto, se deja sorprender por la irrupción de un elemento que no esperamos. Con lo cual, él nos está hablando de esta posibilidad reactiva que tenemos los seres humanos, de reaccionar en una forma absolutamente inesperada. A partir del cuarto, que creo que es el mío, las cosas son un poco más cerebrales, más planeadas. Hasta que llega al último episodio en donde mezcla las dos tendencias. Porque ocurre un hecho aparentemente inesperado y entonces hay una reacción, pero es una reacción muy elaborada, que va pasando por distintos matices y desencadena, desemboca en un aquelarre que es absolutamente inesperado. Incluso el doble final que tiene es inesperado. Entonces, yo creo que se ha dado todos los gustos. Como director se ha dado todos los gustos. Es como dirigir una sinfónica. Ha tocado todos los instrumentos, ha permitido los solos, los duetos, los tríos. Se ha dado una panzada, como decimos nosotros. Yo creo que hay uno que es muy doloroso, porque a mí me parece que el más verosímil de todos es el más doloroso, que no es precisamente el mío. El mío forma parte de cierta distorsión, pero es el de la propuesta, el que se llama la propuesta, que es el del accidente de tránsito. Ese, para mi juicio, es el más doloroso porque es el que veo más próximo, el más real. Y además se permite un lujo extraordinario como director y como guionista, que es desenmascarar los pasillos, el laberinto de la corrupción. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? ¡Gracias!